Se piquea, veo esta cara A veces cada vez me estás viniendo, huevón Me preguntaba un pata que juega Me dice, no, si ya me vienes tiempo A veces cae una y otra vez Y ya reaccionó en tierra, huevón Ni siquiera caído No, ni siquiera caído, pero ya había caído Parada creo caído Me dice, me dice una jugada, mea pendeja Que a la luna le mete macanazo Y después puta Me como chucha después La forma de huevo No 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 para levantar huevo con huevea mascao huevea de la guachita huevea